amigos vamos a ver cómo pinta esto hey qué tal qué tal preciosas bienvenidas de nuevo a mi canal hoy les tengo un sancochito de pescado que quedó espectacular ustedes ni siquiera se alcanzan a imaginar esta delicia así que yo espero que de verdad ustedes se animen a preparar esta receta es económica es práctica es fácil es sencillita ya ustedes van a ver lo que pasa es que a mí a veces cuando estoy de muy buen humor me encanta complicarme la vida bueno amigos yo tengo acá cebolla morada ustedes piquenlo lo más finito que puedan tengo acá cebolla verde pero lo que más tengo es la parte verde de las ramas de la cebolla que me encanta me parece que eso le da muy buen sabor medio tomate y esto es al gusto porque hay personas que no les gusta ponerle tomate sin embargo es un sancocho que no voy a hacer en cantidad es para una sola comida es decir no lo voy a conservar y por eso voy a utilizar tomate por acá tengo este pescado ni me pregunten cómo se llama porque amiga no sé yo solamente sé que yo voy al lugar donde venden el pescado y miro por encima de la vitrina y si hay este pescado lo compro si no no pero usted lo puede hacer también con tilapia si le gusta o con bocachico a mí no me gusta el bocachico porque tiene mucha espina tengo un coco entero que ahorita lo vamos a pelar para sacarle el agua y tomarnos el agua y sacar la leche del coco y también el pimentón a mí me gusta especialmente el pintón más más verde que maduro yo voy a ocupar la mitad y preferiblemente lo voy a rayar si usted le gusta picarlo está perfecto también yo solo voy a ocupar la parte interna del pimentón porque la cáscara pues no me gusta que me salga en la comida amigas rállelo con cuidado para que pronto nos vaya a rayar un dedito yo siempre he hecho que la cocina tiene su su hay como su yengere como su aire como su cosita pues como ponerle ese amorcito miren así queda delgadita la cáscara también yo digo que tiene mucho que ver con ponerle sentido común pues para que nos queden ricas las preparaciones y acá estoy yo amigos con mi cara de acero sin ningún tipo de estos ingredientes por el tema de los carbohidratos es decir usted no quiere ni el plátano ni la papa ni nada entonces hágalo solo acá lo importante es que usted se prepare un buen guiso ponemos el chorrito de aceite iniciamos por el ajo a yo le pongo buena gente y menos cuando vamos a hacer un guiso ponemos la cebolla primero la rama verde de la cebolla para que suelte este sabor ya en este punto huele espectacular yo le pongo sal al gusto recuerden que yo utilizo mucho la sal marina para cocinar yo no utilizo sal yodada sino que utilizo sal marina ya en este punto agregamos la cebolla morada revolvemos super bien y vamos a dejarla allí que se vaya cristalizando ya va soltando todo su sabor vamos a poner el pimentón miren que la cebolla está bien cristalizada entonces ahí ya ponemos el pimentón y vamos a ir revolviendo para que los sabores se vayan integrando de dónde viene la tradición de mi cocina pues bueno yo soy colombiana tengo familia de la costa pacífica incluyendo mis ancestros el papá de mi abuelo mi bisabuela era una excelente cocinera yo yo no sé de a dónde salió eso creo que eso está como en las raíces siempre me interesó la cocina soy muy caserita pero a medida que ha ido pasando el tiempo he ido tomando como mi propia mi propia conclusión de lo que de lo que quiero proyectar digamos en mi cocina de lo que yo quiero comerme de lo que yo quiero brindarle a las personas que están a mi alrededor realmente me apasiona un montón yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta es poder brindarle un buen plato de comida a alguien que yo quiera mucho entonces por eso me animé a abrir este canal y sobre todo a dejarles a ustedes truquitos o cositas sencillitas pero que les puede servir un montón vamos a ver acá cómo va nuestro guiso ya podemos agregar el tomate agregamos el tomate con todos sus jugos y vamos a bajar un poquito el fuego para que no se nos queme y vamos a dejar allí sencillamente que el fuego haga lo suyo voy a preparar un arroz blanco lo que yo hago es ponerlo a nacrar o a sofreír mi tina me dice que no haga esto que porque el arroz no crece pero a mí me parece que queda más sabroso ya le ponemos el agua revolvemos muy bien yo le pongo dos ramitas de cebolla y la sal amigos voy a volver con mi cucharita de plástico para no ir a pelar mi ols vamos a revolver muy bien y tapamos bueno vamos a ocupar la papa amarilla para que me ayude a espesar yo no le pongo arracacha porque es un es un sancochito de pescado entonces para no ponerle sabor a otra cosa sino simplemente que me sepa a lo que es le voy a poner la papita amarilla le quito toda la cáscara oigan yo que yo sí que llevé juete cuando estaba adolescente para aprender a pelar la papa porque mi abuela decía que a la papa había que quitarle meramente la cascarita amigos y usted viera que ella me pegaba unos pescuesones porque es que claro en mi tiempo no existía lo que existe ahora el llamado pela papa y gracias a eso miren yo aprendí y de verdad que si le saco meramente la cascarita vea así que pelen ustedes la papa con lo que tengan a mano a mí me gusta hacerlo así a lo tradicional para conservar siempre la esencia de la cultura que me enseñaron en casa pero si usted tiene su pelapapa hágalo con pelapapa y si usted le gusta dejarle la cáscara a la papa amarilla también recuerde que la cocina es una inspiración de su propia esencia o sea que usted puede transformar los alimentos de la manera como a usted más le guste bueno aquí ya tenemos el guiso yo le pongo suficiente cúrcuma vamos a revolver muy bien y otro ingrediente que me gusta ponerle también es un poco de pimienta esto es al gusto esto es si a usted le gusta esto es si a usted le apetece bien vamos a agregar el plátano y la papa amarilla vamos a revolver muy bien recuerden que yo no voy a hacer mucha cantidad pues entre más personas más cantidad de todo ponemos agua yo lo voy a dejar allí que el plátano ablande muy muy bien para mí la clave es que el plátano quede muy blandito entonces lo voy a dejar el tiempo suficiente y ahora nos vemos para continuar con nuestra receta bueno vamos a ir recogiendo el reguero de una vez para que cuando terminemos todo esté limpio eso hace parte de una buena cocinera a seleccionar la hierba que vamos a ocupar en este caso tengo cimarrón y cilantro bueno amigos yo compro el coco así porque me gusta el coco la leche, la leche, el coco y en esta ocasión no alcance a ir a la galería porque cuando yo voy a la galería yo lo traigo ya rallado y me evito todo este proceso que es bastante digamos tedioso este coco está pequeño porque la preparación que estoy realizando es pequeña por eso solamente voy a ocupar uno yo me tomo el agua ah de ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ahora si fuera de chiste amigos vamos a sacar la primera leche del coco la primera que es la más espesa y esto lo voy a volver a llevar otra vez de nuevo a la licuadora tal cual así como sale este aprechito de nuevo a la licuadora le ponemos otro poquito de agua y otra vez de nuevo lo vamos a procesar esta ya es lo que yo llamo la segunda leche del coco que sale un poquitico más aguada le ponemos un poquito de agua a la jarra sacamos todo escurrimos muy bien y esta agüita es la que voy a echar ahorita para cocinar la papa en el guiso miren ustedes acá vamos a revolver muy bien ya en este punto empieza a hervir y vamos a hacer la corrección de sal que ya ustedes saben que la sal ayuda a realzar todos los sabores y quiero mostrarles miren el plátano como está de blandito miren así de blandito es como a mí me gusta el plátano esto es un indicador de que ya el plátano está vamos a pelar la papa amigos este es el punto exacto ya para agregar la papa el plátano lo dejé cocinando aproximadamente 40 minutos cuando ustedes me van a decir ay eso es mucho pero para mí es suficiente créanme que les va a quedar el plátano en su punto o por bueno personalmente a mí me gusta el plátano que me quede blandito que me quede chévere no deje plátano que quede choroto que quede crudo que sepa como a plátano no los condimentos los alimentos bien cocinados sueltan un sabor increíble miren acá voy a ir partiendo la papita desordenadita como en recocha bueno ya en este punto voy a ir agregando el pescado recuerden que este es el pescado que ustedes deseen su pescado favorito la leche esta es la leche espesa un manojito de cimarrón bueno un manojito importante ya saben ustedes que yo de condimentos uso la pimienta y la cúrcuma les voy a ponerle un tris de pimienta más un tris de pimienta y vamos acá los tallitos del cilantro porque este cilantro no me tenía no me traía raíz donde lo compré doblamos bien y hacemos una amarra como ustedes más les resuene como más le gusten yo lo hago con hilo con el material que tenga a mi alcance amarra muy bien uy esto huele delicioso amigos y lo ponen ahí lo mueven un poquito ahorita van a probar para hacer la corrección de sal amigos vamos a ver cómo pinta esto miren ustedes esta delicia está espectacular espero que se antojen un montón y por supuesto que se animen a hacerlo oigan y para acompañar voy a preparar un delicioso ajicito criollo con cilantro tomate cebolla que tal si me acompañan a peinar el arroz que sueltecito que delicia aparte las ramas de la cebolla para que cuando sirvamos no vaya a salir esa cebolla en el plato porque eso sí es maluquito bueno acompáñenme en hacer el picadillo pues para para el ají ya saben ustedes el resabio mío con la cebolla esto es una costumbre que a mí en realidad es que me parece que queda espectacular que le da buen gusto solo tratamos de picar que nos quede bien pequeñito vamos a preparar un ajicito como coriollo criollo está así lo del ají ya es una cultura más no sé de dónde pero en mi casa siempre preparaban ají en la casa de mi papá siempre preparaban un tarro gigante de ají y pues yo me acostumbré a hacer lo que me voy a hacer aquí en el ají y lo voy a hacer así sobre todo cuando uno hace sancochos guisos sudados que delicia al tomate yo le pelo todo le quito toda la cáscara y le dejo todas las pepas y todo porque eso es lo que voy a utilizar para que me le dé como ese juguito también se pica bien pequeñito sin cáscara digamos que es más breve la picada del tomate ah el cilantro me encanta pero bastante mucho mucho que no se note por favor ah 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 yo pienso que el secreto para que ese cilantro quede rico es golpear la tabla duro con el cuchillo entre más duro la golpea amiga más rico le queda miren ustedes que deliciosa picadillo entonces amigos vamos a retirar las hojas es una hojita de laurel estas son las ramas del cilantro y por acá deben estar las ramas del cimarrón que no las amarre que esas si quedaron más dispersas ya estamos listos para servir yo voy a tomar una parte de este picadillo que hice para llevarlo al sancocho revolvemos bien y ahora sí vamos a servir ya está listo revolvemos bien y ahora sí vamos a servir ya está listo y Bueno, ahora sí vamos a preparar el ají. Tengo acá esta papeleta. Yo le pongo todo el contenido. Me gusta que me quede picoso. Buen zumo de limón. Pónganle todo el zumo de limón que a usted le guste. Lo que usted desee. Sal al gusto, amigos. Y si ustedes desean, le pueden poner un chorrito de aceite. Y para mí, vean, ya está listo. Un trincito de pimienta también, si así desean. Ya está listo. Entonces, amigos, vamos a retirar las hojas. Esta es una hojita de laurel. Estas son las ramas del cilantro. Y por acá deben estar las ramas del cimarrón. Que no las amarré. Que esas sí quedaron más dispersas. Ya estamos listos para servir. Yo voy a tomar una parte de este picadillo que hice para llevarlo al sancocho. Revolvemos bien. Y ahora sí vamos a servir. Ya está listo. Bueno, ahora sí vamos a preparar el ajil. Yo tengo acá esta papeleta. Yo le pongo todo el contenido. Me gusta que me quede picoso. Buen zumo de limón. Pónganle todo el zumo de limón que a usted le guste. El que usted desee. Sal al gusto, amigos. Y si ustedes desean, le pueden poner un chorrito de aceite. Y para mí, vean, ya está listo. Un trincito de pimienta también, si así desean. Ya está listo. Bueno, ahora sí vamos a servir, amigos. Hay que retirarle las hojitas. Miren ustedes, está delicia. Y miren lo que les decía del plátano que queda súper blandito. Así que ahora sí ha disfrutado. Bueno, amigos, no es por nada. Pero quedó espectacular. Así, esta pinta que tiene, imagínense en ustedes el sabor. Así que espero que se animen a hacerlo. Con ajicito, pescadito. Con arrocito. Delicioso, amigos. Hmm.